¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a esta pedazo de serie que vosotros mismos habéis confirmado que queréis que esté en el canal. ¿De qué serie se trata? Por supuesto del Cazando Mitos de Rainbow Six. Habéis apoyado muchísimo el Cazando Mitos de la semana pasada, con lo cual voy a intentar traer esta serie todas las semanas, siempre y cuando tenga ese aliciente de likes, de comentarios, de que lo estáis compartiendo. Así que vamos a intentar seguir con este ritmo, vamos a intentar de hecho llegar a 1000 likes, que para vosotros esto no es nada, teniendo en cuenta las visitas que tiene, de hecho si llegamos a más de 1000 likes, muchísimo más, pues más contento que me tendréis. ¿Para qué queremos que mi Google esté contento? Bien, para lo siguiente, ya sabéis que yo en algunos vídeos he puesto un código oculto a lo largo del vídeo, en el cual he sorteado en uno de los casos un amuleto de caveira y en otro de los casos un amuleto de vigil. Y como estoy viendo que esta serie os está gustando mucho, pues qué menos que hacer otra vez una especie de mini sorteo para los más rápidos en este vídeo. Así que recordad, si tenéis la campana activa, si estáis suscritos, será mucho más sencillo que de cara a un próximo vídeo en el que haga esto, pues podáis optar a conseguir este premio. Mencionar que este premio, pues saldrá a lo largo del vídeo, pondré el código en algún lugar, es gracias a Bonnie15 barra baja YouTube, que me lo habló por Instagram y me dijo, oye Miguel, ¿qué te parece si sorteamos esto? Con lo cual me cedió un código de 20 dólares para PlayStation, una auténtica pasada. Estamos hablando de que con estos 20 dólares podéis compraros un Elite del Tirón, con lo cual ya le estáis dando las gracias a Bonnie y por supuesto, estos 20 dólares solo son para PlayStation y solo para la gente que viva en Latinoamérica. Es de los pocos sorteos yo creo que he hecho en el canal en los cuales solo está Latinoamérica, por así decirlo, participando, porque en España no podemos canjear esos 20 dólares. Por último, antes de comenzar con el vídeo, simplemente deciros que me han dado el código de creador en la tienda de Fortnite, es DOM barra baja Mewill, como estáis viendo en pantalla. Así que si compráis algo en la tienda de Fortnite o en la tienda de Epic y ponéis mi código, os lo agradeceré muchísimo, la verdad. Una vez dicho ya todo esto, vamos con los mitos. Ya estamos aquí, Enrique, otra semana más, ¿no? Otra semana más, madre mía, yo sin cobrar. Mitos sin cobrar, Enrique como siempre no cobra ni en vacaciones, cobra el pobre. De verdad. Estas son las últimas, ¿es por cierto? ¿Cambiaron? A ver, la película esta. Sí, fijaros cómo abre ahora la de Deagle, creo que no abre así en el juego normal, que eso también lo cambia. La Deagle abre mucho más. Bueno, eso no es a lo que hemos venido, hemos venido... Dios mío, Dios mío. ¡Dios mío! Vale, hemos venido, chicos, a hacer un cazando mitos. Y de hecho empezamos con el primer mito de todos, de Jaime... ¿Esto no es un uno para uno? No, no, es un cazando mitos, tío. Bueno, primer mito de todos, Jaime, perdón, XH4. Dice, mito, si no que activa solidad haciendo rappel, ¿solo se le verá la cuerda? Pues vamos, Enrique. Un momento, un momento, un momento, un momento. Vente, 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 vente. Vente aquí un punto, pégale un tiro a la pared. Ah, vale. Ah, para atrás, son varios tiros. No lo entendemos desde la edad. Estaba Enrique borracho hoy. Vale, pues vamos aquí a la calle. La cosa es que tú haces rappel. Madre mía, todas las cámaras que he puesto. Madre mía, aquí Valkyria va a estar muy fuerte en este mapa, le estoy viendo. Pero bueno. Yo pongo las cámaras y ahora mismo te estoy viendo. Tú haces rappel normal y corriente, según el mito de nuestro colega Jaime. Vale. Y ahora si activas la habilidad, ¿qué pasa? A ver, sube. ¿Sube la cuerda o no? Sube una cuerda. A ver, se te ve glitcheado porque estás haciendo una... Espera, voy a meterme adentro porque estoy viendo la acción, ¿no? Claro, pues... Ay, que esto sigue siendo detectado ahora. Que lo han cambiado. A ver. ¿Echate más para la izquierda? No, no. Cambio de cámara. Esa, esa. Ah, hola. A ver, dale ahí. Oye, ahora se ve distinto. A ver, espérate. Uy, ahora las cámaras se ven distintas. Uy, te estoy viendo la cara. Qué curioso. Ya no. Pero ahora las cámaras de Valkyrie se ven distintas. Sí, en plan que se vea. Sí, sí, sí. Se ven menos. Ay, es que no puedo ver. Sí, me ha pasado. Ya lo veré. Sí, pero bueno, que han cambiado las cámaras de Valkyrie. Se ven menos. O sea, ahora como que partadea cuando la estás usando. Que vuelves. O una azul azul. Y es mucho menos brillante. Mola, mola, molan los cambios. Ok, pues ahí tenemos el primer mito. Vamos con el segundo. Continuamos, chicos, con el siguiente mito de Pepe Chachi. Que dice lo siguiente, Enrique. Si Amaru entra por una ventana mientras está Clash, ¿la mata o la bloquea? Dale like. Ojo. Dale like, Enrique. Eh, voy. Ya. Vale, me ha dado like al vídeo. Espero que vosotros estéis haciendo lo mismo. Y lo dicho, vamos a ver si es así. ¿Dónde estás, Enricote? Arriba. Ahora va. Ahora va. Ahora. Estás en rape. Mira, vamos a probar. Ha dicho por una ventana. No, el mito sí. Por una ventana, pues... Eh... ¿Dónde estás? Vale. Vamos a probar, yo qué sé, con esta ventana mismo. Vale, después de este macro fail. Algunos dirán que estaría pactado, pero no, no. No tenía ni puta idea donde estaba Enrique. Me parto. Bueno, vamos a probar lo dicho. Hemos ya acordado en la fase previa. Acabamos de usar esta ventana para que no nos pasen cosas raras. Y lo dicho. Enrique, asoma. Enrique, asoma. La verdad es que aún te pego en la cabeza según asomes. ¿Por qué ventana? Por las del nuevo pasillo. ¿Dónde? Vale, pues ahora te sales y lo vuelves a hacer porque no estaba ahí. Vaya pinta es la gente especial que tienes. Vale, pongo el escudo y vamos a probar. De hecho, voy a intentar electrificarle también. Sí, hombre. Qué cabrón. Ahí voy. Ahí va. ¡Oh! No muero. Me parto la caja. Yo creí que va a morir, ¿eh? ¿Pero te daña o...? No, no, no. Cien de guía. Pero el resto de la gente se os mata. Pues yo creía que palmaba, tío. A ver, vuelve... Bueno, sí, vuelve a hacerlo, pero vamos. Sí, sí. No creo que cago por una vista. No creo... No sé. No creo que haya sido un fallo. ¿Qué rayos? Esto yo creo que nos lo dijeron en la presentación. Creo que las podía bloquear a... No, o sea, no la bloquea, yo paso. Sí, pasas, pero... Mira lo que podemos hacer. Que yo me puedo evitar el escudo igual... Bueno, no, es que tú lo es más rápida. Vamos a hacerlo en una ventana pequeña. A ver si... En una pequeña, vale. Aquí hay un cartel de la OTAN. Llevo ahí. Vale. Nah, bloqueo, bloqueo. Bueno, pues un mito muy interesante. Vamos entonces con el siguiente. Pues el siguiente mito, chicos, de Geveth. Lafa, creo que se pronuncia sin su nombre. Eso espero. Crack. Que dice lo siguiente. Mito, las bombas de humo de Capi... Bueno, perdón, las bombas de humo de Capitao, no. Las bombas de humo en general apaguen el fuego de Goyo. Por ejemplo, el humo de Capitao. Pues vamos aquí a este lugar tan estupendo. Aquí a la puesta de sol, Enrique. Uy, qué camuflaje de visto. Ven, que te voy a traer un sitio bonito. Te voy a dibujar como una de tus chicas francesas. Madre mía. Vale, vamos. Siempre me equivoco, tío. Siempre me equivoco. Siempre, siempre. Siempre que quiero sacar el escudo, tengo una piña de impacto. Vale. Pongo el escudo. ¿Toda estas? Ah, vale. Estas sí. Eh, ok. Lo voy a accionar. Y tú lo intentas apagar, ¿o qué? No, no se apaga. Aquí sigue habiendo fuego para un regimiento. Pues no. No se apaga. Eh, pues no. Esto no es el Counter Strike. Esto no es el Counter Strike, exactamente. El mito ya hemos visto dónde lo has sacado. Espera un segundo, espera un segundo. A ver. No. Estás aquí revelando mitos antes de tiempo, ¿eh, Enrique? Madre mía, todo el fuego. Vale, pues la hoguera está hecha. Mito no funciona. Vamos con el otro que ha puesto. Bueno, de nuevo, el segundo mito de Gebedlaffa. Dice así, si a Maru cae de un edificio con la habilidad en la mano, el gancho ese, no te gracia, el gancho ese que tiene esa cosa ahí, y apunta a la ventana, ¿el qué? El Spider-Man de toda la vida. El Spider-Man, exactamente, la telaraña. Y apunta a la ventana en el aire mientras cae, ella se agarra. Saludos desde Málaga, amigo. Ahí, Málaga, tenéis que estar pasando calorcito ahí. Vamos a ver. Está ahí fresquito. Un susto ahí fresquito, ¿verdad? Vale, pues ahí puedo tirar el gancho. Vamos a ver si desde esta distancia puedo. No, es un poquito más cerca. Entonces vamos a probar a caer aquí. Vamos a probar aquí por el mero hecho de que no me quiero partir las piernas antes de hacer la primera prueba. Entonces vamos allá. Y no, 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 lo anulan directamente cuando he estado en el aire. Chao, vaya bujla dado al juego. A ver. No, ahí lo he intentado hacer un poco antes de caer, pero... Tampoco. A ver, enrapper. ¿Y enrapper podrá entrar con el gancho? No, ni siquiera me deja sacarlo. Vale. A ver. No, imposible. No... Le da un bugazo súper raro cuando hace rapper con el gancho en la mano. Pues ya estaría el mito realizado. Así que vamos con el siguiente. Último mito de todo, chicos. Y vamos a hacer otro antes que este que he visto... Que, bueno, estaba haciendo la recolección de mitos. Uno que era el de las flechas de capitão y el bidón. Que le había puesto un suscriptor. Pero bueno, el tri que se ha adelantado. ¿Te parece bonito quitarle el puesto sobre todo? No, no, no. Y otro que hemos visto, chicos, que me había gustado que era si un bomber de los de caza terrorista puede comerse un cepo. Pero nos hemos dado cuenta... ¿El hijo personaje? No, el que sea. Nos hemos dado cuenta de que no están los bombers ya en caza terrorista porque los han quitado. Que era una cosa de las notas del parche. Así que no podemos probarlo en este test. Tenemos que ir al juego normal y demás. Así que hemos dicho que no. Que mejor buscamos este mito que estáis viendo ahora mismo en pantalla. De Dani Gallego. Que dice lo siguiente. Si un defensor está delante de una ventana por la parte de afuera. Amaru puede entrar. Lo matará. Lo atravesará. ¿Qué ocurrirá? ¿Va a ir a un vals? ¿Vamos allá? Ponte en la ventana del baño de padres. Que yo creo que esa es la más cómoda. ¿La pequeña? Sí, o la biblioteca o algo así. En alguna de esas. ¿Baño de padres? Es que no sé que estás haciendo. La baño de padres. Ahí. Bueno, mejor vamos a la pequeña. Que así menos probaría ahí. No, no. Ahí, ahí. Ahí. Es que no ves la marca también yo. Vale. Vale, vamos a probar. La madre que te... Vale. Voy para allá. Uy. No puedo si estás delante. A ver, muévete. Ah, no. No puedo en general. Ah, vale. Ahora. Ponte delante. Eh. ¿No puedes? Eh. O sea, si te apunto a ti, no puedo. Porque te estoy apuntando a ti. Pero si apunto encima de ti, sí. Madre mía, Enrique. Toma. Pues se ve que sí. Se he pegado un patadón en toda la cara, tío. En toda la cara, eh. Plac. Consaña, eh. Esa es que consaña. Vale, pues. Mito resuelto. Ya hemos hecho la colección de mitos de esta semanita, ¿no, Enrique? Yuhu. Esperemos que os haya encantado el vídeo. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.